¡Ay, qué linda! ¡Qué re chula la fiesta de mi rancho! Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho ¡Qué bonita! Es allegua la sana y pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Y montarla y quitarle lo madrera ¡Qué re chula es la fiesta del vacío! ¡Ay, qué linda sus hembras y su sol! ¡Rinconcito que guarda el amor mío! ¡Ay, mi vida tuyo es mi corazón! ¡Y ahora es cuando! ¡Valedores a darse un buen quemón! ¡Que esa yegua que viene del potrero! Solo es buena pa'l fierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las patrónicas Que se engrían y se amanzan con su dueño Y no pueden llegar jinetes nancas ¡Qué re chula es la fiesta del vacío! ¡Ay, qué linda sus hembras y su sol! ¡Rinconcito que guarda el amor mío! ¡Ay, mi vida tuyo es mi corazón! ¡Qué re chula es la fiesta del vacío! ¡Ay, qué linda sus hembras y su sol! ¡Rinconcito que guarda el amor mío! ¡Ay, mi vida tuyo es mi corazón! ¡Ay, mi vida tuyo es mi corazón! ¡Hasta la fe! ¡Ay, mi vida tuyo es mi corazón! ¡Boncito que guarda el amor mío! ¡Ay, mi vida tuyo es mi corazón! ¡ отличida de una amistad…. ... odio el amor mío no será su dolor mío! ¡ jak v abrasiento!